¿Qué tal amigos? Yo soy el Chaka, vamos a pasar otro videito bastante suculento, tenemos información acerca del goxito, el goxito de la reptil, así que aquí les vamos a pasar toda la información. ¡Ahora sí viene el goxito! Y pues bueno amigos, vamos a comenzar porque los códigos ya los están enviando, ya están disponibles para que los puedan canjear. Así que bueno, un amigo me estuvo mandando esta imagen más que nada para que la vean, vámonos directo a la imagen, para que ustedes vean qué está pasando. Aquí esta imagen me la acaban de pasar por WhatsApp, aquí vamos a ver la imagen, este compañero compró la edición bóveda. Y abajito amigos, donde la compra les va a aparecer para que vean el código, me parece que el código te lo van a enviar en tu correo o en tu Gmail para que lo puedas canjear. O para que lo puedas ver y lo puedas copiar más bien y ya lo canjeas en la página de Redemption. Así que bueno, pues básicamente aquí vemos esta imagen, aquí vemos que se compró la edición de bóveda, que le costó $1,999 pesos mexicanos, o sea, bastante cariñosa mis panillas. Y bueno, más abajito dice para ver el código, aquí solamente le da la pestaña, me imagino que lo manda a su correo. Y puede ver el código ya, este ahí disponible para que lo ponga en la página de canje de códigos. Y bueno, ya cuando lo tengan, el código les va a llegar de una forma muy parecida a la imagen que les voy a estar pasando aquí en la pantalla. Otra cosita muy importante amigos, es que les tengo un código de un compañero que me va a dar para estos días, así que yo pienso para mañana lo subimos. Y bueno, por aquí tenemos el video para que lo vean, me parece que es este o es el de abajo para que lo vean bien. Y si consiguen el código amigos, solamente poniendo en el video yo participo, sigan los pasos, síganme también el Twitch, para que se lo puedan ganar. Y pues bueno, ahí tenemos toda la información. También decirles que cuando tengan el código, ya saben cuál es la página, la página se llama Redemption, déjenme la pongo, ahí la estamos viendo, vamos a ver. Se van a esta página que les voy a dejar abajo del video del link para que se metan. Aquí solamente pones tu ID, como les digo, si no saben cuál es el ID, le dan aquí al signo y les aparece aquí abajo del perfil como unos 15 numeritos. Eso los copian amigos y los ponen aquí el ID y abajito ponemos el código que te hayan mandado los de Activision para el personaje de Ghost. Y ya solamente lo verificas aquí en la página con este número que está abajo. Y ya al último solamente le das en Summit y automáticamente te tiene que llegar el personaje al correo en el juego de Call of Duty Mobile. No está nada complicado, ya saben cómo conseguirlo, cómo están llegando los códigos. Y pues bueno amigos, yo me despido hasta la vista. Este es un video muy cortito, que estén muy bien, chao chao, se lo lava, nos vemos, adiós. Vamos allá amigos y aquí tenemos los 10 pasesucos de batalla. Tenemos más cositas, vamos a meter 80 CPs, vamos a meter lotes, muchas cositas de la temporada 9. Así que bueno, sígueme, te dejo el link abajo de mi canal de Twitch para que me sigas, te ganes un pase de batalla. Los pases de batalla se ganan solamente viendo el en vivo, acumulando puntos y ya los puedes canjear. Eres grande, Drake. Si te miras en mis ojos, no debería ser una sorpresa cuando llegue al final de la cima. Lo que estoy realmente intentando demostrar, que solo me meto en una situación en la que tengo que elegir. Entre música y dinero, fans y amigos, espero que todo lo above sea en la Scantron, entonces. Life es un testo y yo estudio para la clase. Si quieres entender, te lo mejor haré el mal. Procrastinados rápeos, piensan que se van a pasar. Se van a encontrar realmente pronto, solo cuánto va a durar. Procrastinados.